¡Buenos días! Bueno, vamos a continuar con más del programa este día martes y hoy tenemos el placer de tener por acá nuestra estimada veterinaria Deora Valverde con la cual vamos a platicar sobre la salud oral en las mascotas para que usted ponga mucha atención específicamente en perros y en algunas mascotas que se les pueda hacer en la salud oral y hay que tener mucho más en cuenta ello. Buenos días, mi estimada veterinaria Deora Valverde. Un gusto y un placer que esté por acá siempre por la recibir. Muy buenos días, ¿verdad? Hoy vamos a hablar de un tema bastante importante en lo que se refiere a la salud de las mascotas en este caso y principalmente sobre la salud oral, ¿verdad? Porque prácticamente representa bastante, un porcentaje bastante alto para que él esté en una óptima salud ya sea en general. Es decir, la salud oral interfiere mucho en la salud general de las mascotas. Porque primero, cuando nuestras mascotas tienen algún problema en su diente, algún diente flojo o que le duele, lo primero que va a dejar es de comer, ¿verdad? Es de comer. Entonces, es importantísimo que nosotros estemos vigilando esto. Otra cosa es de que, por ejemplo, ¿qué es lo que afecta? Hay que tener buenos hábitos o hay que comenzar a tener hábitos con nuestras mascotas desde que están pequeñitos. Y a tener una buena salud oral. Es decir, hacer las limpiezas continuamente o hacer las limpiezas periódicas. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando ellos comen se va a acumular, igual que a nosotros, lo que se llama la placa bacteriana. Y esto es por los residuos de alimentos que quedan en los dientes principalmente. Entonces, cuando esta placa bacteriana entre las bacterias o entre el contacto de las bacterias que están ahí, ¿verdad? En la cavidad oral normalmente, entonces estas se van a calcificar. Al calcificar se va a formar lo que es el sarro. Y la grande cantidad de sarro, ¿qué es lo que hace? Que se acumulan, ¿verdad? Debajo de entre el diente y la encía. Y eso es lo que va a formar y lo que se va a llamar es una enfermedad que se llama gingivitis. Cuando la gingivitis se vuelve más serio el problema o cuando la gingivitis comienza a dar más problemas, se va a hacer una enfermedad que se llama periodontitis. ¿Y qué pasa con la periodontitis? Y comienza a dañar lo que son las piezas bocales, las piezas estedentales, perdón. Y inclusive puede llegar hasta perderla. Y no solamente va a afectar lo que dije primero, ¿verdad? La ingesta de alimentos, sino que todas esas bacterias que se encuentran presentes en la cavidad oral van inclusive, pueden pasar al torrente sanguíneo y provocar problemas, ya sea cardíacos, problemas hepáticos, problemas renales. Entonces, cuidar de la salud oral de nuestras mascotas es muy importante. Casi que después de los tres años, ya sea en perritos o en gatitos, representa casi el 80%, es alto el porcentaje de problemas que pueden estar relacionados con la salud oral. Bueno, usted mencionaba algo muy interesante hablando de que realmente esto es debido a no la alimentación adecuada, a no tener una salud bucal correcta. ¿Cómo es la salud bucal? Muchas personas creen que yo solo tengo que dar al perro a la veterinaria, que le hagan el grooming, a que lo vacunen y ya, punto. O sea, hay grooming que incluye obviamente la limpieza. Limpieza, ¿verdad? Pero si usted lo lleva cada seis meses a hacerle eso, son seis meses de carga que tiene el pobre perro ahí. En sus dientes, si va una vez al mes, pues ya cambia. Pero cada cuanto hay que limpiarle los dientes. ¿Y cómo limpiárselos? Lo mejor es acostumbrar al perrito desde que está cachorro. Ese hábito se va haciendo desde pequeñito, porque ya un perro adulto es muy difícil y complicado tocarle, ¿verdad? El hocico. Entonces, lo más importante es hacerle un hábito desde cachorrito. Y hay productos especiales como spray, pastas dentales, que son especialmente diseñadas o preparadas o formuladas para ellos. ¿No darle pasta? No darle pasta, no. Para nada, pues contiene ciertos, este, por ejemplo, flúor, mentol, que pueden afectar, ¿verdad? Lo que es, inclusive las papilas gustativas de ellos y pueden llegar a tener problemas, ¿verdad? Ok. Entonces, tiene que ser una pasta y un spray especial, especialmente formulado para ellos. Se recomienda, por lo menos, hacer una limpieza dos veces por semana, ya sea con una gasa, con un algodón, ¿verdad? Y las limpiezas dentales o la profilaxi dental, pues que es la realización veterinario, para que retire todo lo que es el exceso de sarro, quitar lo que es la plata bacteriana. Y esto se puede hacer cada tres meses. Ok. Ya a partir de los seis meses o del año ya puede comenzar a hacerse, ¿verdad? Profilaxi dental. Ahora, obviamente, esto le va a ayudar a que el perro tenga un mejor aliento. Desde ahí. Exactamente. Segundo, a que sus piezas dentales no las lleguen a perder y esto no perjudique su alimentación. Tercero, el hecho de que si tiene un dolor fuerte, como nosotros cuando andamos, obviamente, algo, caries o otra situación en nuestra dentadura, pues nos perjudica, obviamente, el ingesto de alimentos. Perfecto. Cuando, obviamente, ¿qué hace que acumule tanto? O sea, ¿sólo en la comida? Sí, la comida, exactamente. O sea, hay que, si lo uno lo da concentrado, ¿sólo concentrado? De igual manera. De igual manera, hay que hacer las limpiezas. Claro que hay alimentos, ¿verdad? Por ejemplo, hay juguetes que ayudan también a limpiar los dientes, pero sí, siempre tiene que estarse haciendo esas limpiezas periódicamente. Entonces, la comida es la que se va acumulando y es la que va a formar esta placa bacteriana. Y después, consecuencia de esto, el sarro. ¿Hay razas que son más predispuestas a perder piezas dentales más rápido que otras debido a esta situación? Sí. Por ejemplo, existen más problemas en perritos de raza chihuahua debido a la conformación de la boquita. Ellos son bien pequeños, son bien débiles y entonces tienen muchos problemas, tienen más problemas a padecer de sarro, de placa bacteriana, de gingivitis. Entonces, estos perritos hay que tener principal cuidado y hay que hacerle, pues, sus limpiezas periódicamente. Ok. Usted decía que a partir de, bueno, desde pequeño, obviamente, iniciar este tipo, pero cuando ya la persona, pues, de modo, no lo dice. Ahora, pero me preocupo por mi perro, ahora voy a ir a revisarle la dentadura. Entonces, dice, voy a ver y miro que está así. Y hay manifestaciones de ya que hay piezas que uno decía, ¿por qué no come? Que ya no se pueden salvar. Exactamente. Hay piezas que estanta la periodontitis, es decir, que están demasiado inflamadas, que están demasiado dañadas ya hasta el periódico, es decir, hasta el hueso ya donde va puesta la pieza dental y se cae la pieza. Entonces, pierden piezas dentales, pierden piezas dentales y eso también es porque en su momento no le ayudamos nosotros, ¿verdad?, a tener una buena higiene bucal. Pero sí pierden piezas. Y también les da caries y tienen, pues, todos estos problemas. Y esto, obviamente, usted mencionaba las diferentes causas que puede llegar a sufrir la mascota y, obviamente, pues, la principal es que deja de comer. Deja de comer y lo importante de esto es que también, como dije anteriormente, puede causar, inclusive, problemas cardíacos, problemas renales y problemas hepáticos. Puede estar hasta una endocarditis bacteriana debido a las bacterias que están presentes en la cavidad oral, pueden bajar y es peligroso. Igual como le pasa a un ser humano, cuando no se cuida bien la dentadura y se le inflama, hay una infección y eso le puede parar una parálisis y eso conlleva a otro tipo de situaciones. Exactamente. Entonces, igual a ellos. Igual a ellos. Entonces, hay que tener una buena higiene bucal con ellos. Y qué mejor que todavía, donde experto en la materia, como nuestra invitada al día de hoy, la veterinaria de Álvaro de Valverde, la veterinaria de Valverde, donde usted pueda tener la oportunidad de poder tratar su mascota. ¿Dónde están ubicados, mi estimada? Estamos en Vía Libertad, frente a la terminal de la ruta 116. Estamos también en redes sociales, en Facebook, como Veterinaria Valverde, en Instagram, como Veterinaria Tamvalverde también. Y nos pueden también localizar en el teléfono 8328-6708 o en el 2280-0388. Para cualquier consulta, ahí estamos. Y puede encontrar, imagino, diferentes accesorios también para esto. Así es, y las limpiezas dentales también las hacemos. Excelente. Está todo un paquete. La limpieza dental, el grooming, las vacunas, la consulta, el tratamiento. Y los accesorios para que usted lo haga en casa. Lo encuentro en Veterinaria Valverde, en nuestra invitada de nuestra estimada de Álvaro Valverde. Muchas gracias. Siempre un gusto tenerla por acá. Así que terminamos la revista de este día, martes. Deseo que usted la pase lo mejor. Y la espero mañana, miércoles, 8 en punto de la mañana, en Buenos Días, Nicaragua. Nos vemos. Gracias. 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 Gracias.